¡Suena de mariachi juvenil de Colombia! ¡Suena morena, suelito lindo y elevador! ¡Con parios y dos negros, suelito lindo de contrabando! ¡Es el lar que tienes, suelito lindo junto a la boca! ¡Con parios y dos negros, suelito lindo y elevador! ¡Canta y no llores, porque cantando se aleja! ¡Sigue saliendo los corazones! ¡Sigue saliendo los corazones! ¡Bueno y el aplauso, bien bonito! ¡Hola, hola! ¡Así mejor! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Sorprendidas! ¡Sorprendidas, eso está bien! ¡Eso sí es sorprendido! ¡Mamitas! En la tarde de hoy nos han invitado para compartir junto a ustedes un rato bien bonito, un rato bien agradable. Así que, para empezar, yo quiero que le regalemos un aplauso. ¡Bien bonito! ¡Vamos a celebrar este don hermoso que les ha dado la vida! ¡Con mucho cariño, esto dice así, para ustedes! ¡Con mucho cariño, el aplauso para ellas que se escuchen! ¡Bien bonito! 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 ¡D剛剛 mala vocalidad! ¡Adiós... ¡Con mucho cariño! ¡Bien bonito! ¡Adiós! ¡Os llevo! ¡Bien bonito! ¡Quiza el delicano la Pisgания! ¡Vamos a mirar频! ¡Pierre la infimmez! ¡SUSCRIBE! despiértese despiértese que yo quiero llenar de besos y de flores amor de mi sol y de mi salinidad pero necesito que llegue el beso y demás yo quiero demostrarles mi amor de todos los días y ese aplauso que se escuche para el adrián bonito cabellitos con amor perfumados de alegría en tu corazón los ojos linda madrecita mía y son rojos como el sol que agoniza en lejanía y puros como el cristal dichosa madre mía se las sabe cuándalos con cariño en tu pecho madrecita linda se los brindo con amor en este grandioso día y el aplauso bien bonito verdad que si salgan muchas canciones bonitas esto es para todas las mamitas esto se llama es mi madre y dice así con mucho cariño para ustedes no 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 A mi madre querida, yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón. Madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, madrecitas, este día de las madres, las estrellas del cielo brillarán en tu amor. El canto de las aves y el murmullo del viento se unirán a mi voz. Para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Y el aplauso, muy bonito, claro que sí. Seguimos de canciones bonitas, vamos con A Esa Mujer. Y esto que dice así. Gracias, papá. Se ha quedado en mi pensamiento un bello recuerdo. De una mujer tan buena que siempre rezaba para protegernos. Repartía sus besos, repartía su llanto de aquellos momentos. Hoy pasan los años y ella sigue siempre con sus sentimientos. La recuerdo tan activa y bella, dueña de mis sueños. Queriendo como nadie toda su ternura iba repartiendo a esos pedacitos que Dios le mandaba para su alegría. Y hoy pasan los años y ella sigue siempre alumbrando el día. A esa mujer la bendito, por ser buena y por ser lo más grande del mundo. A esa mujer la venero, porque fue la que me dio la vida, la quiero. Ha cambiado su pelo dorado por hilos de plata, pues reparte las fieles y las bendiciones por toda la casa. A esta mujer bella y a esta mujer buena yo quiero cantarle. A la que venero, a la que venero, a la que bendigo, ella es mi madre. A esa mujer la bendigo, por ser buena y por ser lo más grande del mundo. A esa mujer la venero, porque fue la que me dio la vida, la quiero, la quiero, la quiero. Un aplauso muy bonito, porque sí. Bueno, antes de seguir, no sé si Sandra por ahí o alguien tenga unas palabras preparadas para todas las mamitas. No, pues que muchas gracias por estar bien. No sé quién lanzamos, pero muchas gracias, muy bonito. Y pues desearles un feliz día a la madre, a mi mamá, a mi suegra, a mi hija. Que mi Dios me las bendiga, que ojalá pues sigamos celebrando muchos días más de madre y que las queremos mucho. Y que muchas gracias, mami. Gracias, gracias. Un aplauso mucho. Bueno, el aplauso. Un aplauso bonito. Vaya, seguimos nuestras canciones bien bonitas. Seguimos de canciones entonces en esta noche, en esta tarde, en esta noche ya. Acabamos de empezar esto bien bonito. Esto se llama Mátalas y el aplauso para ellas, para las mamitas. Con mucho cariño. Amigo, ¿qué te pasa? Estás lleno, células fuertes de neces y de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres, que llanten el desprecio de sus seres. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consiga pistolas si es que quieres. O cómprate la daga si prefieres, y duérmete así si no te enojaré. Y Mátalas con una sobredosis de trinura, asfíxelas con besos y dulzuras. Contagiones de todas sus bajuras y Mátalas con flores, con canciones y no les falles. Que no hay una mujer en este mundo, que puede resistirse en los detalles. Mátalas con una sobredosis de neces y dulzuras. Y el aplauso para ellas, sí. Sigue la pistola si es que quieres, o cómprate la daga si prefieres. Y vuelve que asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de trinura, asfíxelas con besos y dulzuras. Contagiones de todas sus locuras. Mátalas con flores, con canciones y no les falles. que no hay una mujer en este mundo, que puede resistirse en los detalles. Con mucha cariño. Que no hay una mujer en este mundo, ¿quién puede resistirse en los detalles? Y sabes una cosa Tengo algo que decir Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Y sabes una cosa Me cuento las palabras Y ves un rimo ambrosa Quizás como una rosa Pero voy a decir Sabes una cosa No sé ni desde cuando Llegaste de repente Mi corazón no empieza a cantar Sabes una cosa Te quiero madre hermosa Y te entrego en una rosa Y la vida que la puedo crecer Y el aplauso para ellos que se escuchen De haber conocido De haber conocido Las gracias que hicieron Y de cuentas las heridas Lo único que sentí Lo único que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Un aplauso para ellas Bien bonito Y seguimos entonces Con esto bien bonito Y dice así El show del mariachi Para todos ustedes Con mucho abrido Y las palmitas Todos Arminas Al mirar son lindas Al mirar son lindas Por lo más Ustedes dicen Ay Chabela Ay Como así ¿Cómo así qué Chabela? Vamos a cantarle a todas las mamitas Homenajeadas en esta tarde Todos como dice, ay mamita y las mamitas todos, pa, 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 pa yo les voy a saber que yo me quiero segurar con el descanso en los cabarros ay mamita como dice, ay mamita, mamita, es mamita es el nombre que yo llevo mariachi de Colombia mariachi de Colombia el verde de fe que no baila, que no baila que no baila que no baila el verde de fe que no baila, que no baila que no baila mamita, las verdes nos acompañan acá un segundo que hay mamita, vamos a este lado si, si, vengan pa'ca ustedes dos háganme el favor y traiganme completenme cinco chicas acá faltan dos, vean las que ustedes les van a reír dos más una más maria, maria listo eso sí ese, viene que te ayuda grabando el segundo maldito y tú te vas a hacer con el chico que está aquí derecho y lo vas a coger de la cintura por detrás tú te vas a hacer con el chico que está por este lado Tú te vas a hacer con el chico que está por este lado Tú te vas a hacer con el chico que está por este lado Eso Y tú vienes conmigo, chicas De la cintura por detrás Y les lo dice Un, dos, tres, va Sueltenme de la fiesta Esta noche va a beber en la bicicleta Porque voy a estar cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche te cerrucho, cerrucho, cerrucho Porque estoy aquí en la cama Yo soy su carpintero Yo soy su carpintero Chicas, se van a hacer al ladito de cada mariachi Ahí estoy al ladito Miremos a la cámara, eso Y vamos a intentar hacer el zapateo ¿Sí vieron más o menos cómo era? Como pisando hormigas, algo así, chicas Y empezamos con la pierna izquierda, listo Y dice, mariachi con el de Colombia Un mariachi con el de Colombia El baile de la Que no oye Que no oye Que no oye El baile de la Que no oye Que no oye Que no oye Y en mis días y en mi noche Está todo bien despierto Y soy yo estoy contente ¡Ey! 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 Oye, y ustedes cantan ese coro para las mamitas bien fuertes todas ¿Cómo dice? ¡Ay! ¿Qué lindas chicas? ¡Qué lindas chicas! ¡Qué lindas chicas! ¡Muchas gracias! ¡Pueden volver a sus puestos! El aplauso muy bonito ¿Dónde está? Me aquí ¿Me recuerdas tu nombre? Dayana Dayana Dayana, regalame un aplauso a ella Bien bonito Y esto es para ti Y esto es para ti Y esto es para ti Esto dice así para ti Entonces un aplauso Que se escuche para ella Vamos a comprenserte esta parte Bien bonito con las mamas Acompañamos a ella Dice ¡Hop! 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 Ahí vamos a entrar por una canción Con un canto de voz Y vamos a festejar con emoción Tu cumpleaños Y vamos a decirle con amor Que la felicitamos Y que sigan cumpliendo muchos más Que la Virgen te tiene que cuidar Que de mi padre Nada en la vida te faltará Y que se escuche ese aplauso Bonito para ella Y que nos cumples feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que nos cumples feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartirles la bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá 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 gracias. Dios los bendiga que termine de pasar un rato bien, bien chévere y esperamos poder verlos a todos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias.